Los pueblos con nombres más raros de Costa Rica. Sabe usted que en Costa Rica hay un pueblo que se llama Cabeza de Huella. También hay un pueblo que se llama Río Regado, cerca de Santiago de Paraíso. Hay una comunidad que se llama Rabo de Mono en Esparza, un Zapatón en Puriscal, un Carrera Buena en San Ramón y un Chaparrón en San Carlos. Hay otros pueblos a los que les han cambiado el nombre, como San Isidro de Miramar de Montes de Oro. Ahí se llamaba El Tigre. También está Desjarretados, Concepción de Avangares, pero me gusta más Desjarretados. O Ciudad Colón que se llamaba Pacaca. Según la leyenda, los vecinos de Pacaca fueron a pedirle al presidente Ricardo Jiménez, famoso por su chispa, que le cambiara el nombre de su pueblo porque les olía muy feo. Don Ricardo les dijo, bueno, no los entiendo, ustedes quieren cambiarle al pueblo el nombre porque se llama Pacaca. En cambio, en Estados Unidos hay una ciudad muy importante que se llama Chicago. Pero en nombre de pueblos abundan los terminados en Al. Está Puriscal, Caimital, Zapotal, Cedral, Guasimal, Sardinal, Cabullal. También tenemos Junquillal, Ajenjal, Abejonal, Rijagual, Turrujal y Yoliyal. Solo en Montes de Oro encontramos en un solo cantón, Cedral, Palmital, Zapotal y Cabullal. Y hay pueblos con nombres de animales. Está Lagarto en Punta Arenas, La Mona y La Vaquilla en Golfito, Dos Brazos del Río Tigre en Osa, Búfalo en Limón, Ultrapes en Volcán de Buenos Aires. También está el Congo en Jiménez y La Tigra en San Carlos. Hay también un rancho redondo en Hueco Echea, un rancho grande en Talamanca y un rancho quemado en Osa. Hay un potrero grande en Buenos Aires y un potrero cerrado en Cartago. Está La Fresca en Lepanto de Nicoya, donde hace un calor de los diablos. Y tierra blanca en Cartago, donde la tierra es bien negra. Y hay tierra blanca en Guanacaste, pero no tiene blanca la tierra tampoco. Hay piedras blancas en Osa y también en Pérez Celedón. Hay piedra azul en Paraíso, piedra verde en Guanacaste y piedras negras en Mora. Hay un pueblo que se llama Casas Verdes en Pocosí. Hay un rincón de Arias en Grecia, un rincón de Salas en Grecia y un rincón de Salas entre Heredia y Barba. Hay Ratoncillal. En Ratoncillal tuvo una finca mi abuelo, entre Grecia y Poas. En la zona sur están Ollacero y Control. Así se llama un pueblo. Allá por Liberia hay un pueblo que se llama Comunidad. Así nomás, Comunidad. En Jiménez de Cartago está Plaza Vieja y muy cerca está el pueblo Navarro del Muñeco. Tenemos Quebrada Grande en Liberia, Quebrada Onda en Nicoya y en Jiménez y hasta Quebradilla en Cartago. Ah, y el pueblo 3X de Turrialba. No, pero no es que esté prohibido para menores. No, es que se llama 3X. Su nombre viene de Tres Asequias. No tan lejos de ese pueblo está Bajo del Tigre. El Tigre. Sí. No tan lejos.